En entrevista para MBM Televisión, el delegado del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, Roberto Heicher Cardiel Soto, comentó que aún siguen en pie los planes estratégicos para llevar a cabo los comicios electorales en el municipio de San Dionisio del Mar. Dijo que los trabajos están encaminados en el ámbito jurídico, tales como la instalación de casillas, publicidad y diversos acuerdos para que las elecciones se realicen pacíficamente el 14 de diciembre del año en curso. Se está generando el diálogo entre todas las partes para que puedan existir y se puedan garantizar las condiciones de paz, sobre todo en la zona, y que se prevea una participación ciudadana garantizada en la libertad. Luego de que el INE a nivel federal podría investigar si se utilizaron gastos de campaña no reportados en la otra casa que utilizó el mandatario Enrique Peña Nieto, Cardiel Soto explicó que se está haciendo lo posible para que no se desvíen los gastos durante los comicios electorales en Oaxaca. Añadió que se contarán con diversos mecanismos vía web y auditorías. El instituto en cualquier momento puede requerirle a él, al partido político, a sus candidatos, a sus proveedores, a sus propios agremiados, cualquier información que nos permita esclarecer si hay dinero ahí que no debiera estar. Entonces, además actuando con las entidades de inteligencia financiera de la propia Secretaría de Hacienda, se prevé un cerco bastante robusto. Sin embargo, sí habrá que decir que los primeros interesados y los primeros obligados a garantizar la probidad en el uso de los recursos son los partidos políticos. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.